Una especie protegida. Vaya, Nobita, qué bien verte leyendo el periódico. ¿Conoces un pájaro que se llama Toki? Es una especie de ave protegida. ¿Y por qué las protegen? Porque son aves que están a punto de extinguirse. Ah, sí. Su nombre científico es Niponia Nipona. Antiguamente vivía en todas las islas del Japón. Pero ahora solo quedan seis ejemplares en la isla de Sado. Si quedan tan pocos, hay que conservarlos. Exactamente. Por eso se protegen. Si se hubiera cuidado mejor a la fauna, muchas especies no se hubieran extinguido. Y para que ya no se acaben más especies, tengo... El gas de protección animal. Por ejemplo, si cuando vas por el bosque ves algún animal extraordinario o en vías de extinción, le echas este gas. Entonces, al quedar impregnado por el perfume que desprende, estará totalmente protegido y este animal podrá vivir tranquilamente sin peligros. Es muy sencillo. Así yo también puedo ayudar a los animales. Un momento, Nobita. Si lo utilizas mal, el resultado sería muy problemático. ¡Déjamelo! Hay que evitar que a muchos animales les pase como a los Tokis. Pero, Nobita, no es fácil encontrar un animal extraordinario. Oye, eso nunca se sabe. ¡Doraemon tenía razón! No encuentro ninguno especial. ¡Ahí! Vaya, es un vato corriente. El cuervo tampoco es nada del otro mundo. ¡Te he dicho que te levantes, maldito perro! ¡Es que no me oyes! ¡Estoy harto! ¡Arriba! ¡Oh, pobre perrito, qué mal lo trata! ¡Toma! ¡Toma y toma! ¡Ah, no! ¡No lo trates así! ¡Le estás haciendo sufrir! ¿Eh? ¿Quién eres tú? Este es mi perro y lo trato como quiero. ¡Te has enterado! ¡Pero él lo está pasando muy mal! ¡Vaya! No es un animal extraordinario, pero tengo que protegerlo. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¡Oh! ¡Perdóname, perrito querido! ¡Te voy a tratar mucho mejor! Pues, para un efecto que tiene... ¡Los ha abandonado! ¡Oiga! No hay otro remedio. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡No puedo dejarlos! Siento mucho haber intentado abandonaros. ¿Eh? Es un perro vagabundo. Estoy buscando a un animal único en el mundo, no a ti. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué quiero tener un perro así! ¡Ahora! ¡Le has dado! ¡Me pleno en el blanco! ¡Qué fácil es con Novita! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ah! ¡Estáis de broma! ¡Vamos a llamar a esto! ¡Jugar a los juegos, Novita! ¡No te vayas, Novita! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Profesor! ¿Has terminado ya los deberes, eh? Todavía no. Entonces vuelve a tu casa ahora mismo y termínalos. ¿Has oído? Y no pierdas más el tiempo por aquí. No te fastidies, se cree que estoy jugando. Para que lo sepa, estoy trabajando por el futuro de los animales. ¿Por qué nadie me trata bien? ¡Es que soy menos importante que un toki! En el Japón hay seis tokis, pero Novita no vi y solo hay uno. Si no tengo protección, yo desapareceré. ¡Y eso sería terrible! ¡Tengo que protegerme! ¿Será suficiente? ¡Ahí está! ¿Eh? ¡Uy! ¡Espera, Novita! ¡Te necesitamos para jugar a los solos! ¡Vaya! Lo siento. Perdónanos, ¿te encuentras bien? ¿Podrás volver solo? Puedo acompañarte. No, gracias. Ahora ya puedo vivir tranquilo. ¡Hola, Novita! ¿Cómo estás? Adelante, amigo mío. Puedes pasar. ¿Por qué me miras así? Es que tú eres único en el mundo y siento mucha curiosidad. ¡Ay! ¡Me da vergüenza! Dale algo de comer, mamá. No quiero que se extinga por falta de comida. ¡Caray, todo para mí! ¡Claro! Todos tenemos que protegerse. Muchas gracias por todo. Novita, ¿quieres que llame a un policía para que te acompañe a tu casa? No, gracias. ¡Es Novita! Pero, ¿cómo puede ser que vaya solo? ¡Oh! ¡Ay, qué felicidad! Todos se preocupan por mí. Mirad, es Novita. No, no creí jamás que lo vería en persona. Míralo bien. Cuando seas mayor, quizá ya no exista. ¡Qué suerte! Rápido, hazle una buena foto. No, 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 no. No, 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 no.